Calle, vida, muerte, guerra, la vida es una sola y cobaldad que ya se aferra Calle, vida, muerte, guerra, la vida es una sola y cobaldad que ya se aferra La calle me llama, yo llego de una y ninguno de ustedes recibe Me escuchan cantar y yo siento como que les da un poquito de fe El estilo que tengo lo quieren tener Pero no puede, se van a joder Me quieren llegar, me quieren matar Entonces pues echen que yo estoy acá Díganme en qué quieren, quieren Si es que prefieren, quieren Vamos a morir, los vamos a matar Cabrones, si eso quieren Porque calle, llamo, calle, me digo, vamos a todas Y no es que usted se tire, no es que usted nos traje en moda No, no se jodan, trata de guerrear conmigo, pa Vamos a explicar ya de esto que ninguno no me da Para aclararte el tema Si quieres tu problema Que tú me llamas, me llamas, que yo me voy con todo Y quema, bravo, ninguno, ninguno dice Dice que lo que se meten en narices Eso que lo tiene loco y la nave que aterrice Síganme emperroncando cabrones pa que me avisen Calle, vida, muerte, guerra, la vida es una sola y cobarde al que ella se aferra Soy el ser que decide si tu lápiz muero, vive pan y no es que yo sea cual Pero para guerrear conmigo necesita más poder Una escritura más intensa que le guste a la audiencia No se trata de esforzar el lápiz, es de narrar tus experiencias una a una Que la gente grite cuando a ti te escuche cantar Porque ella sabe que tu música dice la verdad Que eres real en lo que hace y eso no es mentira Por eso cuando uno canta uno se vive la vida Ya hay experiencia en que aparte hay un par de boscones Que nunca hacen pues nada Y dicen en sus canciones que son asesinos, maleantes Mueven kilos y muchas pistolas Que tienen carro de daño, alicotero y tú Pero los vieras, ve, ninguno no hace nada Salen a la calle cagados porque no son de nada Pero supecamente dentro del estudio son diluvios pero Calle, vida, muerte, guerra La vida es una sola y cobalta el día ya se aferra Calle, vida, muerte, guerra La vida es una sola y cobalta el día ya se aferra Y ahora como siempre me vuelvo a presentar Yo soy yo Y represento a mi país El administrador Genosis Crew La vida es in la company La vida es una sola y cobalta el día ya se aferra